Y una vez más El sentimiento Guitarra Del grupo La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana Marcado Y dice ¡Oye! 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 ¡Oye, no más! Y esto es para que lo pose Rigo y Pedro Méndez El villano del sabor Sonido Y en la colonia Independencia Oscar Tiro Cumbia Latina ¡Falla! Y en el Bronx El loco maniático Y los maniáticos ¡Huepa! Alfonso Eysa Corteja Sonido Sonido Sensación Latina ¡Huepa! ¡Huepa! Y gózalo Francisco Martínez Sonido Pancho Y vamos a bailar y vamos a gozar Y dice Y ya se va